Es decir, cuál es nuestra condición real que tenemos en cada comunidad. Porque a partir de ahí se inicia la elaboración, se inicia la gestión de un proyecto productivo que es una de nuestras grandes aspiraciones, de poder llevar un centro de trabajo allá donde ustedes están. De nada nos sirve que se bajen los recursos para los programas si también no hay oportunidades para nuestros jóvenes y mujeres. No queremos que la carga, la responsabilidad, el peso de una familia recaiga únicamente en el hombre y que estemos sujetos a las condiciones del clima, si llueve o no llueve, si tenemos una buena cosecha y que en ese sentido a toda la familia esté batallando por no tener otras oportunidades. Queremos que se le apoye al campo, ya lo decíamos, con los programas federales del Estado mismo. Hay muchos, hay que saberlos trabajar, hay que bajar los proyectos, hay que saber hacer la gestión, pero también hay que buscar esos proyectos productivos, lo hemos dicho siempre, para que a través de la figura del autoempleo, con becas de tres meses, la gente pueda recibir una capacitación, pueda estar siendo supervisada para poder producir en distintas actividades productivas. Lo hemos dicho ya mucho, talleres de corte y confección, conservas, fábrica de queso, de chorizo, de jamón, de todas las actividades productivas, en el caso de los varones, centros de acopio, granjas, porcícolas, avícolas, forrajeras, talleres de carpintería, de mecánica, de herrería, es decir, hay un cúmulo de actividades, pero eso tenemos que gestionarlo a partir de que nosotros mismos nos organicemos y conformemos nuestras propias mesas directivas. Ustedes saben que esa ha sido la invitación que les hemos venido haciendo y ocupamos dar este paso porque es un requisito que la ley establece para poder tramitar los recursos y armar los proyectos. En la asociación civil hay gente muy valiosas como el ingeniero Bárcenas, aquí que nos acompaña, que nos distingue, el ingeniero de la Vega, también que anda por aquí, y muchos amigos más que son expertos y que nos ayudan en esa tarea, en ese proceso tan complicado para poder hacer los proyectos. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que llegó el momento de que trabajemos juntos para buscar el propio beneficio de sus familias. Insisto, es solamente a través de la actividad productiva como vamos a poder salir de este estancamiento en el que estamos sumidos. Cuando en una sociedad no produce, no está volcada a la producción.